En una parodia hablaban de espectáculos. Para la posada que organizaba Televisa para sus empleados había espectáculos de famosos cantantes, presentaciones de comediantes y hasta cápsulas para burlarse de sus celebridades. La de 2010 se filtró a YouTube, y era una parodia del noticiario de Joaquín López Dóriga, acompañado de Carlos Loret de Mola, donde se burlaban de famosos como Adal Ramones, Carmen Salinas y hasta el productor José Alberto Castro. La cápsula se transmitía ante los ejecutivos y empleados de todos los niveles de la empresa, por lo que no escatimaban en picosas bromas. Sobre Fabián Lavalle, Loret dijo que cómo se veía joven y sano. Los medios de comunicación le preguntaron si se metió una estiradita. Él contestó que sí. Y que también se hizo una cirugía en la cara. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.